Desde las vanguardias que hubo una preocupación recurrente para que los artistas puedan volcar su contenido político y el hecho de poder salir de los espacios cerrados, de los espacios de museo. Y ahí retomo un poco lo que decía recién Edu, que es la apropiación de los espacios públicos, que es como un eje fundamental en todo lo que es el activismo en relación con el arte. Tratar de cambiar esa mirada de este espacio policíaco de las plazas y parques para hacerlo muchísimo más diverso. Es hora de que nos empoderemos de esos saberes, que volvamos a tomar el espacio público. Lo que intentan hacer con este proyecto es sociabilizar el conocimiento. Y bueno, ante lo que no nos deja hacer, como siempre, poesía. Gracias. 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 Gracias.